Queridos amigos y amigas de YouTube, este espacio se llama Lectura en Voz Alta. Estoy en la librería Dante en Mérida, Yucatán, México, y desde la librería transmitimos todos los martes a las 10 de la mañana diversa literatura, especial literatura, y yo les exhorto a que nos acompañen martes 10 de la mañana. Voy a transmitir por Facebook y por Instagram. Luego lo subo a YouTube. Entonces, los espero cada martes 10 de la mañana, librería Dante en Mérida, Yucatán, México, Espacio de la Literatura. Gracias a la licenciada Elsie Sima y a todos los trabajadores y trabajadoras de este hermoso lugar, pues aquí nos vemos. Yo soy Claudia Rojas, desde la librería Dante. Muy buenos días, queridos amigas, amigos. Estamos como cada martes, 10 de la mañana, transmitiendo desde el espacio Lectura en Voz Alta, desde la librería Dante, aquí en Mérida, Yucatán, México, Centro Cultural Dante, en la avenida Montejo. Estoy absolutamente complacida y agradecida de estar leyendo en este hermoso sitio de literatura y, por supuesto, siempre agradeciendo a la licenciada Elsie Sima y a todas las personas que trabajan aquí con tanto esmero para que nosotros, los lectores, tengamos la oportunidad de expresar, o sea, de entender cómo expresar, porque para eso se lee también, además de para soñar y conocer nuevas historias, para aprender a expresarnos, para aprender a comunicarnos y es esencial esta práctica, leer la lectura en voz alta. Hoy yo quiero leerles El Hombre Mediocre, de José Ingenieros, una cosa, toda una maravilla, toda una excelsitud. Pero quiero hablarles primero de Patrick Modiano, Tinta simpática. Es una novela de amor absolutamente hermosa. Patrick Modiano, 1945, volumbre Villancourt, uno de los mejores novelistas contemporáneos. Ha recibido, entre otros, numerosísimos galardones, el premio Nobel que le fue concedido en el 2014. En Anagrama se han publicado todas sus novelas, Un Pedigrí, En el Café de la Juventud Perdida, El Horizonte, La Hierba de las Noches, Para que no te pierdas en el barrio y Recuerdos Durmientes, así como la pieza teatral, Nuestros Comienzos en la Vida y su Discurso en la Academia Sueca. También se han rescatado novelas anteriores tan significativas como Trilogía de la Ocupación, El Lugar de la Estrella, La Ronda Nocturna y Los Paseos de Circunvalación, Villa Triste, Libro de Familia, Calle de las Tiendas Oscuras, Premio Goncourt, Una Juventud, Tan Buenos Chicos, Domingos de Agosto, Rapero de la Infancia, Viaje de Novios, Tres Desconocidas, Joyita y Accidente Nocturno, además del guión de Lacombe Lucien, escrito en colaboración con Luis May. Yo disfruté muchísimo leyendo esta novela, disfruté enormemente la intriga, la manera de describir, bueno, les voy a leer mejor esta reseña, porque yo soy un poco apasionada. Entonces, un aprendiz de detective llamado Jen A. Ben recibe el encargo de la agencia UTE para la que trabaja de seguir el rastro de una mujer. La mujer se llama Noël Lefebvre y el joven investigador la persigue infructuosamente 30 años después, retoma por su cuenta ese caso y continúa las pesquisas. En esos dos periodos de tiempo, A. Ben va en busca de un fantasma, recorre las calles por las que ella transitó, trata de encontrar alguna carta, localiza una agenda, habla con personas que la conocieron, Usmea, en su tal vez agitada vida sentimental y lo que van aflorando son pistas difusas, ecos del pasado, un Chrysler descapotable, un tal Sancho, un verano, un lago, un aspirante actor, sombras, retazos de memoria, recuerdos que el tiempo distorsiona, borra. ¿Quién es Noël Lefebvre, la mujer en fuga, la mujer desvanecida? ¿Y quién es Jen A. Ben, el hombre que sigue su huella, el hombre que vive obsesionado por su ausencia? Tinta simpática, nos habla del amor, el libro es una tentativa de descifrar el pasado, de plasmar la existencia en su totalidad. Nelly Caprielián, Les incorruptibles. Realmente les, se las propongo, o sea, es, se las, se las aconsejo. Es una maravilla de novela, se lee rápido, es disfrutable, la edición es maravillosa. Vengan a la librería Dante a buscar ese libro, es maravilloso. Y vengan también a buscar este, porque este es un libro de cabecera, es un libro que realmente guía, un libro para guiarnos. Estudio preliminar, el hombre mediocre, José Ingenieros, aquí en el espacio Lectura en Voz Alta, yo soy Claudia Rojas. La vida del pensador ítalo-argentino José Ingenieros, 1877-1925, fue tan diversa y ecléctica como sus ideas. Estudió medicina, psiquiatría y psicología. Estuvo vinculado a la criminología, la sociología, la farmacéutica y la filosofía por los distintos cargos que ocupó durante su vida. También ejerció la escritura y la docencia, y fue en estos dos últimos renglones de su vida donde definitivamente dejó su marca en la sociedad argentina de su época, sobre todo en el movimiento estudiantil responsable de la reforma universitaria de 1918. Responsable de la reforma universitaria, disculpen, de 1918, que sería el inicio de la modernización de las instituciones universitarias argentinas y de Latinoamérica. Tampoco podemos olvidar la influencia del teosofismo y el ocultismo en sus ideales, enarbolando regularmente la defensa de sus creencias en diferentes artículos y ensayos. Su obra se podría dividir en dos periodos, el primero dedicado a la divulgación científica con trabajos enfocados a temas de psiquiatría y uno que otro escrito menos serio, el segundo periodo dedicado más al aspecto filosófico y sociológico mediante ensayos críticos. La intensa carrera como intelectual de ingenieros lo llevó a formar parte activa de círculos políticos, de tendencia comunista, socialista, antiimperialista, y con el tiempo incluso llegó a comulgar con las ideas anarquistas. Sin embargo, a pesar de su activismo y de profesar fuertes ideas políticas que se reflejan en su obra y en su desempeño profesional, nunca persiguió un puesto político, aunque jamás dejó la lucha en contra de lo que él y muchos pensadores argentinos de la época consideraban como un mal rumbo para su país y la región. José Ingenieros escribió muchas obras, pero entre ellas la más contundente e importante es El hombre mediocre 1913, aquí presentado. La obra es un ensayo crítico sobre la naturaleza del hombre al que divide en tres grupos diferentes, el hombre mediocre, el inferior y el idealista. Ingenieros contrasta a estos tipos de hombres por la influencia de sus contribuciones a la sociedad, la historia, la cultura y el beneficio general de la humanidad, y aunque no critica o menosprecia a los dos primeros grupos, evidentemente enfoca su interés en el hombre idealista como el mejor modelo para el futuro de la humanidad. El libro está compuesto por las clases que impartió en la Cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Psicología y Letras de la Universidad de Buenos Aires durante el periodo lectivo de 1910, que luego fueron recopiladas en forma de libro dos años después. La obra tuvo una gran influencia en el movimiento estudiantil argentino y en la percepción sociológica de los hombres y pensadores de su época. Introducción, la moral de los idealistas, la emoción del ideal. Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascoa sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala. Si la dejas apagar, no se reenciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte, fría basofia humana. Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blason, el penacho de tu temperamento. Innumerables signos la revelan cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada para Cristo y la hoguera encendida a Bruno. Cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso del becio. Cuando el corazón se te estremece pensando en la desigual fortuna de esas pasiones en que fuiste alternativamente el Romeo de tal Julieta, el Bertor de tal Carlota. Cuando tus sienes se hielan de emoción al declamar una estrofa de Muset que rima acorde con tu sentir. Y cuando en suma admiras la mente preclara de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de verdad o de belleza. Todos no se extacían como tú, ante un crepúsculo, no sueñan frente a una aurora o simbran en una tempestad, ni gustan de pasear con Dante, reír con Molière, temblar con Shakespeare, crujir con Wagner, ni enmudecer ante el David, la cena o el Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente alguna quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores que fundieron en síntesis supremas sus visiones del ser y de la eternidad, volando más allá de lo real. Los seres de tú estirpe, cuya imaginación se puebla de ideales y cuyo sentimiento polariza hacia ellos la personalidad entera, forman raza aparte en la humanidad, son idealistas. Definiendo su propia emoción, podría decir quien se sintiera poeta, el ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección. Peligros sociales de la mediocridad. La psicología de los hombres mediocres se caracteriza por un riesgo común, la incapacidad de concebir una perfección, de formarse un ideal. Son rutinarios, honestos y mansos, piensan con la cabeza de los demás, comparten la ajena hipocresía moral y ajustan su carácter a las domesticidades convencionales. Están fuera de su órbita el ingenio, la virtud y la dignidad, privilegio de los caracteres excelentes. Sufren de ellos y los desdeñan. Son ciegos para las auroras, ignoran la quimera del artista, el ensueño del sabio y la pasión del apóstol. Condenados a vegetar, no sospechan que existe el infinito más allá de sus horizontes. El horror de lo desconocido los ata a mil prejuicios, tornándolos timoratos e indecisos. Nada aguijonea su curiosidad, carecen de iniciativa y miran siempre al pasado como si tuvieran los ojos en la nuca. Son incapaces de virtud, no la conciben o les exige demasiado esfuerzo. Ningún afán de santidad alborota la sangre en su corazón. A veces no delinquen por cobardía ante el remordimiento. No vibran a las tensiones más altas de la energía. Son fríos, aunque ignoren la serenidad. Apáticos sin ser previsores, acomodaticios siempre, nunca equilibrados. No saben estremecerse de escalofrío bajo una tierna caricia, ni abalanzarse de indignación ante una ofensa. No viven su vida para sí mismos, sino para el fantasma que proyectan en la opinión de sus similares. Los similares carecen de línea, su personalidad se borra como un trazo de carbón bajo el esfumino hasta desaparecer. Trocan su honor por una prebenda y echan llave a su dignidad por evitarse un peligro. Renunciarían a vivir antes que gritar la verdad frente al error de muchos. Su cerebro y su corazón están entorpecidos por igual, como los polos de un imán gastado. Cuando se arrebañan, son peligrosos. La fuerza del número suple a la febledad individual. Acomúnanse por millares para oprimir a cuantos desdeñan encadenar su mente con los eslabones de la rutina. Sustraídos a la curiosidad del sabio por la coraza de su insignificancia. Fortifícanse en la cohesión del total. Por eso la mediocridad es moralmente peligrosa y su conjunto es nocivo en ciertos momentos de la historia cuando reina el clima de la mediocridad. Épocas hay en que el equilibrio social se rompe en su favor. El ambiente tórnase refractario a todo afán de perfección. Los ideales se agostan y la dignidad se ausenta. Los hombres acomodaticios tienen su primavera florida. Los estados conviértense en mediocracias. La falta de aspiraciones que mantengan alto el nivel de moral y de cultura ahondan la ciénaga constantemente. Aunque aislados no merezcan atención, en conjunto constituyen un régimen. Representan un sistema especial de intereses inconmovibles. Subvierten la tabla de los valores morales, falseando nombres, desvirtuando conceptos. Pensar es un desvarío. La dignidad es irreverencia. Es lirismo la justicia. La sinceridad es tontera. La admiración una imprudencia. La pasión ingenuidad. La virtud una estupidez. En la lucha de las conveniencias presentes contra los ideales futuros, de lo vulgar contra lo excelente, suele verse mezclado el elogio de lo subalterno con la difamación de lo conspicuo, sabiendo que el uno y la otra conmueven por igual a los espíritus arrocinados. Los dogmatistas y los serviles agusan sus silogismos para falsear los valores en la conciencia social. Viven en la mentira, comen de ella, la siembran, la riegan, la podan, la cosechan. Así crean un mundo de valores ficticios que favorece la culminación de los obtusos. Así tejen su sorda telaraña en torno de los genios, los santos y los héroes, obstruyendo en los pueblos la admiración de la gloria. Cierran el corral cada vez que cimbren las cercanías el aletazo inequívoco de un águila. Ningún idealismo es respetado. Si un filósofo estudia la verdad, tiene que luchar contra los dogmatismos momificados. Si un santo persigue la virtud, se astilla contra los prejuicios morales del hombre acomodaticio. Si el artista sueña nuevas formas, ritmos o armonías, cierrenle el paso las reglamentaciones oficiales de la belleza. Si el enamorado quiere llamar escuchando su corazón, se estrella contra las hipocresías del convencionalismo. Si un juvenil impulso de energía lleva a inventar, a crear, a regenerar la vejez conservadora, atájale el paso. Si alguien con gesto decisivo enseña la dignidad, la turba de los serviles, le ladra al que toma el camino de las cumbres. Los envidiosos le carcomen la reputación con saña malévola. Si el destino llama a un genio, a un santo, o a un héroe para reconstruir una raza o un pueblo, las mediocracias tácitamente regimentadas les resisten para encumbrar sus propios arquetipos. Todo idealismo encuentra en esos climas su tribunal del santo oficio. La función social de la virtud La honestidad es una irritación. La virtud es una originalidad. Solamente los virtuosos poseen talento moral y es obra suya cualquier ascenso hacia la perfección. El rebaño se limita a seguir sus huellas, incorporando a la honestidad trivial lo que fue antes virtud de pocos y siempre rebajándola. Hemos distinguido al delincuente del honesto, insistimos en que su honestidad no es la virtud. Él se esfuerza por confundirlas, sabiendo que la segunda le es inaccesible. La virtud es otra cosa, es activa, excede infinitamente en variedad, en derecheza, en coraje a las prácticas rutinarias que libran de la infamia o de la cárcel. Ser honesto implica someterse a las convicciones corrientes, ser virtuoso significa a menudo ir contra ellas, exponiéndose a pasar como enemigo de toda moral el que lo es solamente de ciertos prejuicios inferiores. Si el sereno ateniense hubiera adulado a sus conciudadanos, la historia helénica no estaría manchada por su condena y el sabio no habría bebido la cicuta, pero no sería Sócrates. Su virtud consistió en resistir los prejuicios de los demás. Si pudiéramos vivir entre dignos y santos, la opinión ajena podría evitarnos tropiezos y caídas, pero es cobardía viviendo entre atartufados, rebajarse al común nivel por miedo a atraer sus iras. Hacer como todos puede implicar a venirse a lo indigno. El proceso moral tiene como condición resistir al común descanso y adelantarse a su tiempo como cualquier otro progreso. Si existiera una moral eterna, y no tantas morales cuantos son los pueblos, podría tomarse en serio la leyenda bíblica del árbol cargado de frutos del bien y del mal. Solo tendríamos dos tipos de hombres, el bueno y el malo, el honesto y el deshonesto, el normal y el inferior, el moral y el inmoral, pero no es así. Los juicios de valor se transforman. El bien de hoy puede haber sido el mal de ayer, el mal de hoy puede ser el bien de mañana y viceversa. No es el hombre moralmente mediocre, el honesto, quien determina las transformaciones de la moral. Son los virtuosos y los santos, inconfundibles con él. Precursores, apóstoles, mártires, inventan formas superiores del bien, las enseñan, las predican, las imponen. Toda moral futura es un producto de esfuerzos individuales, obra de caracteres excelentes que conciben y practican perfecciones inaccesibles al hombre común. En eso consiste el talento moral que forja la virtud y el genio moral que implica la santidad. Sin estos hombres originales no se concebiría la transformación de las costumbres. Conservaríamos los sentimientos y pasiones de los primitivos seres humanos. Todo ascenso moral es un esfuerzo del talento virtuoso hacia la perfección futura, nunca inerte con descendencia para con el pasado, ni simple acomodación al presente. La evolución de las virtudes depende de todos los factores morales e intelectuales. El cerebro suele anticiparse al corazón, pero nuestros sentimientos influyen más intensamente que nuestras ideas en la formación de los criterios morales. El hecho es más notorio en las sociedades que en los individuos. Ha podido afirmarse que si resucitase a un griego o un romano, su cerebro permanecería atónito ante nuestra cultura intelectual, pero su corazón podría latir al unísono con muchos corazones contemporáneos. Sus ideas son sobre el universo, el hombre, y las cosas contrastarían con las nuestras, pero sus sentimientos ajustaríanse en gran parte a las palpitaciones del sentir moderno. En un siglo cambian las ideas fundamentales de la ciencia y la filosofía. Los sentimientos centrales de la moral colectiva solo sufren leves oscilaciones porque los atributos biológicos de la especie humana varían lentamente. Nos fuerzan a sonreír los conocimientos infantiles de los clásicos, pero sus sentimientos nos conmueven, sus virtudes nos entusiasman, sus héroes nos admiran y nos parecen honrados por los mismos atributos que hoy nos harían honrarlos. Entonces, como ahora los hombres ejemplares, aunque de ideas opuestas, practicaban análogas virtudes frente a los hipócritas de su tiempo, el fondo varía poco. Lo que se transmuta incesantemente es la forma, el juicio de valor que le confiere fuerza ética. Hay, sin embargo, un progreso moral colectivo. Muchos dogmatismos que antes fueron virtudes son juzgados más tardes como prejuicios. En cada momento histórico coexisten virtudes y prejuicios. El talento moral practica las primeras. La honestidad se aferra a los segundos. Los grandes virtuosos, cada uno a su modo, combaten por lo mismo en la forma que su cultura y su temperamento les sugieren. Aunque por distintos caminos y partiendo de premisas racionales antagónicas, todos se proponen mejorar al hombre. Son igualmente enemigos de los vicios de su tiempo. Los virtuosos no igualan a los santos. La sociedad opone demasiados obstáculos a sus esfuerzos. Pensar la perfección no implica practicarla totalmente. Basta el firme propósito de marchar hacia ella. Los que piensan como profetas pueden verse obligados a proceder como filisteos en muchos de sus actos. La virtud es una tensión real hacia lo que se concibe como perfección. El progreso ético es lento pero seguro. La virtud arrastra y enseña. Los honestos se resignan a imitar alguna parte de las excelencias que practican los virtuosos. Cuando se afirma que somos mejores que nuestros abuelos, solo quiere expresarse que lo somos ante nuestra moral contemporánea. Fuera más exacto decir que diferimos de ellos. Sobre las necesidades perennes de la especie se organizan conceptos de perfección que varían a través de los tiempos. Sobre las necesidades transitorias de cada sociedad se elabora el arquetipo de virtud más útil a su progreso. Mientras el ideal absoluto permanece indefinido y ofrece escasas oscilaciones en el curso de los hilos enteros, el concepto concreto de las virtudes se va plasmando en las variaciones reales de la vida social. Los virtuosos ascienden por mil senderos, hacia cumbres que se alejan sin cesar, hacia el infinito. Cada uno de los sentimientos útiles para la vida humana engendra una virtud, una norma de talento moral. Hay filósofos que meditan durante largas noches, insomnios, sabios que sacrifican su vida en los laboratorios, patriotas que mueren por la libertad de sus conciudadanos, altivos que renuncian todo favor que tenga por precio su dignidad, madres que sufren la miseria, custodiando el honor de sus hijos. El hombre mediocre ignora esas virtudes, se limita a cumplir las leyes por temor a las penas que amenazan a quien las viola, guardando la honra por no arrastrar las consecuencias de perderla. La moral del genio El genio es excelente por su moral o no es genio. Pero su moralidad no puede medirse con preceptos corrientes en los catecismos. Nadie mediría la altura del Himalaya con cintas métricas de bolsillo. La conducta del genio es inflexible respecto de sus ideales. Si busca la verdad, todo lo sacrifica a ella. Si la belleza, nada le desvía. Si el bien, va recto y seguro por sobre todas las tentaciones. Y si es un genio universal, poliédrico, lo verdadero, lo bello y lo bueno se unifican en su ética ejemplar, que es un culto simultáneo por todas las excelencias, por todas las idealidades, como fue en Leonardo o en Goethe. Goethe, por eso es raro, excluye toda inconsecuencia respecto del ideal. La moralidad para consigo mismo es la negación del genio. Por ello se descubren los desequilibrados, los exitistas y los simuladores. El genio ignora las artes del escalamiento y las industrias de la prosperidad material. En la ciencia busca la verdad tal como la concibe. Ese afán le basta para vivir. No tiene alma de funcionario. Sobrelleva sin vender sus libros a los gobiernos. Sin vivir de favores ni de prebendas. Ignorando esa técnica de los falsos genios oficiales que simulan el mérito para medrar a la sombra del Estado. Vive como es. Buscando la verdad y decidido a no torcer un milésimo de ella. El que pueda domesticar sus convicciones no es, no puede ser nunca, absolutamente, un hombre genial. Ni lo es tampoco el que concibe un bien y no lo practica. Sin unidad moral no hay genio. El que predica la verdad y transige con la mentira. El que predica la justicia y no es justo. El que predica la piedad y es cruel. El que predica la lealtad y traiciona. El que predica el patriotismo y lo explota. El que predica el carácter y es servil. El que predica la dignidad y se arrastra. Todo el que usa dobleces, intrigas, humillaciones. Esos mil instrumentos incompatibles con la visión de un ideal. Ese no es genio. Está fuera de la santidad. Su voz se apaga sin eco. Nos repercute en el tiempo como si resonara en el vacío. El portador de un ideal va por caminos rectos. Sin reparar que sean ásperos y abruptos. No transige nunca movido por vil interés. Repudia el mal cuando concibe el bien. Ignora la duplicidad. Ama en la patria a todos sus conciudadanos. Y siente vibrar en la propia el alma de toda la humanidad. Tiene sinceridades que dan escalofríos a los hipócritas de su tiempo. Y dice la verdad en tal personal estilo que solo puede ser palabra suya. Tolera en los demás errores sinceros recordando los propios. Se encrespa ante las bajezas pronunciando palabras que tienen ritmos de apocalipsis y eficacia de catapulta. Cree en sí mismo y en sus ideales sin pactar con los prejuicios y los dogmas de cuantos le acosan con furor de todos los costados. Tal es la culminante moralidad del genio. Cultiva en grado sumo las más altas virtudes sin preocuparse de carpir en la selva magnífica las malezas que concentran la preocupación de los espíritus vulgares. Los genios amplían su sensibilidad en la proporción que elevan su inteligencia. Pueden subordinar los pequeños sentimientos a los grandes. Los cercanos a los remotos. Los concretos a los abstractos. Entonces los hombres de miras estrechas los suponen desamorizados, apáticos y escépticos. Y se equivocan. Sienten mejor que todos lo humano. El mediocre limita su horizonte afectivo a sí mismo, a su familia, a su camarilla, a su facción. Pero no sabe extenderlo hasta la verdad o la humanidad que solo pueden apasionar al genio. Muchos hombres darán su vida por defender a su secta. Son raros los que se han inmolado conscientemente por una doctrina o por un ideal. La fe es la fuerza del genio. Para imantar a una era necesita amar su ideal y transformarlo en pasión. Golpea tu corazón que en él está tu genio. Escribió Stuart Mill antes que Nietzsche. La intensa cultura no entibia a los visionarios. Su vida entera es una fe en acción. Saben que los caminos más escarpados llevan más alto. Nada emprenden que no estén decididos a concluir. Las resistencias son espolazos que los incitan a perseverar. Aunque nubarrones de escepticismo se ensombrezcan sus cielos, son en definitiva optimistas y creyentes. Cuando sonríen, fácilmente se adivina el asco acrepitante bajo su ironía. Mientras el hombre sin ideales ríndese en la primera escaramuza, el genio se apodera del obstáculo, lo provoca, lo cultiva como si en él pusiera su orgullo y su gloria. Con igual vemencia la llama acosa al objeto que la obstruye hasta encenderlo para agrandarse a sí misma. La fe es la síntesis del fanatismo. La firmeza del genio es una suprema dignidad del propio ideal. La falta de creencias sólidamente cimentadas convierte al mediocre en fanático. La fe se confirma en el choque con las opiniones contrarias. El fanatismo teme vacilar ante ellas e intenta ahogarlas. Mientras agonizan sus viejas creencias, Saúl persigue a los cristianos con saña proporcionada a su fanatismo. Pero cuando el credo se afirma en Pablo, la fe le alienta, infinita, enseña y no persigue, predica y no amordaza, muere él por su fe pero no mata. El fanático habría vivido para matar. La fe es tolerante, respeta las creencias propias en las ajenas. Es simple confianza en un ideal y en la suficiencia de las propias fuerzas. Los hombres de genio se mantienen creyentes y firmes en sus doctrinas, mejor que si éstas fueran dogmas o mandamientos. Permanecen libres de las supersticiones vulgares y con frecuencia las combaten. Por eso los fanáticos les suponen incrédulos, confundiendo su horror a la común mentira con falta de entusiasmo por el propio ideal. Todas las religiones reveladas pueden permanecer ajenas a la fe del hombre virtuoso. Nada hay más extraño a la fe que el fanatismo. La fe es de visionarios y el fanatismo de siervos. La fe es llama que enciende y el fanatismo es ceniza que apaga. La fe es una dignidad y el fanatismo es un renunciamiento. La fe es una afirmación individual de alguna verdad propia y el fanatismo es una conjura de huestes para ahogar la verdad de los demás. Frente a la domesticación del carácter que rebaja el nivel moral de las sociedades contemporáneas, todo homenaje a los hombres de genio que impendieron su vida por la libertad y por la ciencia es un acto de fe en su porvenir. Solo en ellos pueden tomarse ejemplos morales que contribuyan al perfeccionamiento de la humanidad. Cuando alguna generación siente un hartazgo de hechatura, de doblez, de servilismo, tiene que buscar en los genios de su raza los simbolismos de pensamiento y de acción que la templen para nuevos esfuerzos. Todo hombre de genio es la personificación suprema de un ideal. Contra la mediocridad que asedia a los espíritus originales conviene fomentar su culto, robustece las alas nacientes. Los más altos destinos se templan en la fragua de la admiración. Poner la propia fe en algún ensueño apasionadamente con la iras honda emoción es ascender hacia las cumbres donde aletea la gloria, enseñando a admirar al genio, la santidad y el heroísmo. Prepáranse climas propios a su advenimiento. Los ídolos de cien fanatismos han muerto en el curso de los siglos y fuerza es que mueran otros venideros implacablemente cegados por el tiempo. Hay algo humano más duradero que la supersticiosa fantasmagoría de lo divino, el ejemplo de las altas virtudes. Los santos de la moral idealista no hacen milagros, realizan magnas obras, conciben supremas bellezas, investigan profundas verdades, mientras existan corazones que alienten un afán de perfección, serán conmovidos por todo lo que revela fe en un ideal, por el canto de los poetas, por el gesto de los héroes, por la virtud de los santos, por la doctrina de los sabios, por la filosofía de los pensadores. Gracias. Yo me siento enaltecida como ser humano después de leer tan tamaña obra filosófica, sociológica, humana del señor José Ingenieros. Espero que ustedes hoy se vayan, estén, anden complacidos toda la semana. A partir de hoy, después de escuchar tan hermosas palabras y tanto ánimo que da a seguir por un camino de virtud, de ideal, de belleza, de verdad, que en definitiva es el camino hacia el futuro que la humanidad necesita y merece. Gracias a todos por acompañarme hoy, 14 de marzo del 2023. Soy Claudia Rojas. Este es el espacio Lectura en Voz Alta desde la librería Dante en Mérida, Yucatán, México. Gracias a la licenciada Alice Sima y a los empleados y empleadas que trabajan para que el lector, cuando venga a la librería Dante, se sienta como yo me siento hoy. Enaltecida, llena, feliz de compartir, de saber, de sentir. Gracias. Soy Claudia Rojas. Gracias. 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 Gracias.